La sola textura ya te queda así, muy producido. En el mismo centro han tenido que reestructurarse a partir de esto y buscar nuevos materiales. Antes todas las tiendas tenían lo mismo, ahora todas tienen la misma base, pero además hay tiendas que se especializan, hay unas que traen cierta lana de tal lugar, las otras están en esta u otra cosa, no sé, de Brasil. Porque claro, el público se ha vuelto más exigente, entonces, o lo compras por internet, si es que no lo encuentras acá, empiezas a pedirle a la gente que, oiga, ahí está lana, ¿cuándo la vas a traer? No sé yo. Ahora por ejemplo están saliendo lana neón. Así que cuando uno se hubiera imaginado que es como el contraste entre la lana, que es natural, y lo neón, que es como un llano industrial, así, lo máximo. Eso está muy, muy, muy de modo, entonces uno mezcla un color muy poderoso, muy brillante, con algo más tranquilo, con un color crudo, con un color más tradicional. Perfecto. Y además que uno está...